Para niños, jóvenes y adultos, la pista de hielo que se instaló a las afueras del Palacio de Gobierno resultó una novedad. Esta atracción acaparó las miradas de los tuxlecos y de quienes se encontraban de paseo por la ciudad. Del 24 de diciembre al 15 de enero, esta pista recibió a centenas de personas que disfrutaron de esta sana diversión. Los niños fueron quienes más disfrutaron la pista, ellos venían y estaban mucho rato, sus papás los esperaban, muchos los pasaban. Desde el 24 de diciembre al 2 de enero, que había las vacaciones, fue más gente la que estuvo viniendo. Quienes disfrutaron de principio a fin esta pista y se divirtieron a lo grande, comentaron. Es una diversión sana, para chicos y grandes, nada más que suda uno la gota gorda, baja uno de peso, está frío la pista pero baja uno de peso. ¿Y si volverían a poner la pista, repetiría esta nueva pista? Claro que sí, porque es una diversión sana para la familia. Para los que es la primera vez, pues está bien, ya vinimos a aprender a patinar. Y que está bonito, una buena lección para ponerlo aquí, buen lugar. En mi caso yo tengo ya ocho años patinando y pues que hayan pues una pista de guía en la casa, pues supone que es una experiencia agradable. Ya para todo el público y para mí también, que me permite pues tener otras habilidades, los pies en el hielo. Recuerde que este 15 de enero es el último día en que usted puede disfrutar y patinar en esta pista de hielo por tan solo 10 pesos. Con imágenes de Daniel López, Amelia Gómez, TAB10, Noticias.